Este foro es importantísimo, como les decía yo recién ahí, porque es más el foro de todas las actividades que están contempladas dentro del estatuto de sanación civil que van a presentar, también están representando necesidades comunes, desde Reconquista hasta Timbú, San Lorenzo, y cuando usted va a reclamar, una cosa es que usted va solo, pero si va con un grupo de intendentes, con un foro formado, yo creo que cualquier autoridad provincial o nacional va a tener que prestar atención. Yo quiero agradecerle al doctor Gutiérrez su presencia, porque hablamos de la institución, hablamos de la conformación de este espacio que tiene que ver, más allá de los nombres de quienes hoy estamos acá, con organizar a las ciudades y pueblos de nuestra provincia para tratar temas comunes, como dije anteriormente, la contaminación, el alto tránsito y la posibilidad del desarrollo concreto de nuestras comunidades. El foro viene a cubrir este espacio, y como dijo el doctor Gutiérrez también, nos presenta distinto ante un funcionario de cualquier índole, nacional, provincial, ante los empresarios mismos con quienes discutimos a diario cuáles son las políticas más acertadas para poder gobernar y convivir. Así que bueno, creo que lo de hoy es un hito histórico que nos permite a todos poder empezar a discutir políticas comunes, que sean justas y que tengan que ver con ese desarrollo que no merecemos los santafesinos y los argentinos. Están nueve localidades representadas en este foro, que son todas las que tenemos localidades portuarias, y bueno, y esto sigue abierto para que mañana, cuando sea necesario incorporar cualquier otra a partir del desarrollo que se pueda dar, está plenamente abierto para discutir políticas, y seguir incorporando personas de buena voluntad que hagan el aporte necesario para que este foro sea el ámbito más claro donde podamos discutir políticas comunes. Vamos a tener ordenanzas comunes, consensuadas, donde vamos a poder aplicar cada una de ellas en nuestras localidades, porque todas tenemos situaciones similares. Obviamente estas nueve localidades a las que hago referencia, son las localidades que hoy tienen puertos. Mañana puede existir alguna otra a partir de determinada situación. Y bueno, seguramente también va a estar discutiendo el tránsito de miles de camiones, la contaminación ambiental, visual, sonora, las legislaciones que tienen que ver. Hay temas que todavía no se han tratado, como es el tema de los embarcados que descienden a nuestras localidades. Hay un tema de salud, hay un tema de migraciones, hay muchos temas que debemos abordar y que tenemos que estar plenamente asesorados, por eso también es bueno destacar el gran equipo de profesionales que nos acompaña y que nos permite definir esas políticas. Bueno, es un ámbito autogestionado, es un espacio que se fue generando en torno a las problemáticas vinculadas a temas impositivos, temas de infraestructura, cuestiones vinculadas al transporte y a la problemática que generan los puertos. Las ciudades portuarias son aquellas que tienen una vinculación muy íntima, muy fuerte con su sector portuario, en el caso de San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbues y varias localidades más de la provincia. Y esta asociación nos permite estudiar, analizar, abordar juntos estas problemáticas y sus alternativas, sus soluciones. Incluso gestionar de manera conjunta ante provincia, nación, obras de infraestructura como los accesos a la región, tener una representación unitaria. Así que yo creo que es una apuesta muy interesante. Yo con la presencia del doctor Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y con los presidentes cumulales e intendentes de la zona. ¿Esta salida estratégica a nivel logístico de los puertos de Montevideo puede tener incidencia en los puertos del Gran Rosario? Nuestros puertos compiten con varias localidades portuarias, con Nueva Palmira, ahora va a competir con Montevideo, con los puertos del sur de Brasil. Es decir, la economía mundial es dinámica. La producción busca siempre las salidas más económicas, con mejor logística, con más desarrollo. Por eso hay que pelear para que nuestros puertos sean puertos limpios, sean zonas de crecimiento, de producción, donde la contaminación no sea un problema habitual, donde los camiones tengan un flujo vehicular, un flujo de tránsito adecuado, que no se produzcan embotellamientos que entorpecen el traslado de la mercadería a puerto y la posterior carga. Todo eso es importante. Y Argentina debe pensar en términos de competitividad, porque no estamos aislados. No tenemos la vaca atada como a veces creemos que tenemos una zona bendecida y no va a pasar nada. Competimos, por supuesto que competimos. Competimos contra las fábricas de Paraguay, competimos contra los puertos de Uruguay, del sur de Brasil. Tenemos una ventaja natural, una ventaja comparativa, extraordinaria, que es el río Paraná, con 450 kilómetros de navegabilidad, con un calado adecuado. Pero bueno, a eso hay que agregarle las ventajas competitivas, que son aquellas que el ser humano pone a través de una mejor industria, mejores rutas, aeropuertos, conectividad, rapidez, celeridad en las cargas. Así que hay que trabajar mucho en todo eso. Y también pensar en la población, que no tiene por qué padecer las consecuencias del desorden de las rutas, de la falta de inversión en rutas nacionales y provinciales. Se está avanzando mucho en eso, con nación y con provincia. Y bueno, queremos seguir trabajando para que estos proyectos que son muy buenos para nuestra zona sigan concretándose. En esto había un pensamiento siempre, nunca se logró, desgraciadamente, por quizás mezquindades políticas o color político. La realidad es que se ha llegado a esto, y lo celebro porque, a ver, cada uno tenemos un Drey diferente, cada uno tiene una tasa de estacionamiento, algunos tienen peajes, otros cobran distintos tipos de tasas, y lo que queremos es tener reglas claras también para nuestras empresas, la cual vivimos en una ciudad industrial, queremos mejorar nuestras calidades de vida, pero siempre y cuando se respete también los recursos municipales. Entonces, lo veníamos haciendo cada uno desde su lado, ahí un poco de la llegada de Fito le ha dado también un impulso por su juventud, sus ganas, y bueno, y celebro que distintas ciudades y pueblos de este polo tan importante, me va a tocar viajar el mes que viene a San Luis, Chicago, por allá por el Mississippi, invitado por el CREA y el RIL del sur de Santa Fe, para ver experiencias como estas, y la verdad que nos va a abrir la cabeza, que lo puedo traer también para incorporar al foro, a ver cómo verdaderamente también en ciudades, en países del primer mundo, como Estados Unidos, se puedan volcar todas esas experiencias. La verdad que acepté, en el día de hoy he tenido la invitación formal, como te decía, del CREA, del sur de Santa Fe, que son empresarios de la agricultura, que trabajan en PODE, del mejoramiento de todo, no solamente de sus empresas, sino también de toda la logística que lleva adelante. Por eso que nosotros también queremos estar a la altura de las circunstancias, con legislaciones que sea previsible para cada uno de las empresas, pero también que se respeten los derechos que tenemos los municipios, porque también nosotros velamos por la mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso que me parece que esto suma, y suma de una manera importante que estén aquí presentes intendentes o representantes de distintas comunidades de colores políticos, creo que es una cuestión que se ha zanjado, dejar diferencias estúpidas y trabajar en pos de lo que hacemos, de lo que sabemos hacer, que es mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Solamente pasar por Timbú y te vas a dar cuenta de cómo ha crecido desde la gestión de Fito González. Bueno, gracias a que tenemos una ciudad industrial que no es fácil vivir, lo vuelvo a repetir, que no es fácil vivir. Es decir, acá está un poco ordenada porque, bueno, se han creado los puertos después de experiencia de otros municipios, pero Puerto San Martín tiene un caos literalmente en el centro de su ciudad. Hoy venía esta gente, mire dónde está Bunge, dónde está Toéfer, dónde está la unidad 16, dónde está ADM. La realidad es que está bueno que podamos compartir todo esto para que sea mejor para la gente, porque esto en definitiva, para lo que nosotros tenemos vocación y tenemos vocación de servicio y la realidad es que estamos cada uno de nosotros compenetrados en la lucha de mejorar la calidad de vida de su comunidad, pero también del conjunto. Y esto es lo valeroso de este foro.